Checa esta pista y checa el talento Otra vez el copo metiéndolo al mil por ciento Compa yo lo siento si no te gusta lo que hago Tus comentarios negativos pa' mi son un halago Soy el mismo vago, siempre me gustó la calle Ese es el detalle, pilas con que tu me fallas Esta difícil que me callen, pues yo no me dejo Soy humilde, pero no pendejo Yo no me quejo, estoy agradecido Gracias a Dios y a mi gente, mi música hace ruido Soy conocido por muchas partes, pero la verdad es de sus puntos Y aparte, yo no hago arte, hago lo que el corazón siente Canto pa' la maña, pa' el amor y pa' mi gente Sigo pa'l frente y sigo dando lucha Un saludo pa' la gente que en mi rol las escucha Que porque yo soy así Pues porque aquí nací Y no te voy a ocultar Que nací para cantar Que porque yo soy así Pues porque aquí nací Y no te voy a ocultar Que nací para cantar Tu flow está más pato que el programa de Chavana Y sin marihuana Lo esparto escribiendo Me estoy divirtiendo porque ustedes no progresan Te sientes el gran pedo y no llegas ni a cagada Carnalito, vete mucho a donde quieras A pedir más beats Mientras yo saco más hits que los yankees Aquí andamos bien tranquis Empezaste abajo, estás abajo Y abajo de mi ombligo Te vas a quedar No puedes avanzar Eso queda demostrado Me dan risa tus acciones Subes fotos de contrataciones Solo por mí Tus rolas tenían más reproducciones Sueñas con ganar un Grammy Pero primero tienes que ganarme a mí Yo no sé cómo pasó todo esto Solo sé que así nací Ya es normal que ustedes hablen de mí Que porque yo soy así Pues porque aquí nací Y no te voy a ocultar Que nací para cantar Que porque yo soy así Pues porque aquí nací Y no te voy a ocultar Que nací para cantar Mucha gente me pregunta que por qué sigo cantando Apenas voy pa' tres años y ya me están odiando Sigo mejorando y se nota a simple vista Con los que es en la tierra Sin creerme artista Hay que ser realista Soy de los mejores Soy de los mejores No crees que por nada Hay muchos criticones Maricones Ya bájense de su vuelo Hablan mucha mierda Pero ni los pelo Como peces en anzuelo Mueren por la boca Ya pasó su turno Ahora va lo que les toca Mi gente se aloca Si llega a haber traición Y si quieren guerra No quito el dedo del renglón Listo pa' la misión Y listo pa' el combate La única regla Es que no existe el empate Son de aguacate Pa' que entiendan Son de agua Hoy les va a llover Así que carguen sus paraguas Que porque yo soy así Pues porque aquí nací Y no te voy a ocultar Que nací para cantar Que porque yo soy así Pues porque aquí nací Y no te voy a ocultar Que nací para cantar Ella ahí quedó Es el MCCope con el XL Nací para cantar 2013 Omega Records Reynosa, Tamaulipas Fue Zil Fue Zil Fue Zil Fue Fue Zil Eso es lo que Te quiero Fue Zil Gracias.